A ver, cuidado. Qué mala pata, ¿eh? Nunca mejor dicho. A ver. Por aquí. Ahí. Has hecho mucho daño. Eres muy buen mozo, Matías. Y yo una boba que te estoy entreteniendo por demás. Marcela, ¿quieres dejar de hablar mal de ti misma? No eres ni boba ni patosa. ¿Quién te dice eso para que te lo creas? Mi padre y mis hermanos. Pues llevas cuidando de ellos durante años. Creo que tendrían que ser un poquito más agradecidos. En mi caso nada de lo mío merece halagos. Pues date halagos a ti misma. Porque eres una muchacha bien buena y amable. Y eso, eso vale a robar. ¿Tú crees? Toma claro. Y hacendosa. Y bonita. ¿Qué más se puede pedir de una chiquilla? Yo no soy una niña, soy una mujer. Por supuesto. Y creo que va siendo hora de irnos, que si no, se va a hacer tarde. Venga, te ayudo. Eres el mejor mozo de todos, Matías. Oye, que los halagos son para ti. Ay, señor, por soma, Merto. ¿Pero qué he hecho? ¿Qué haces? Para, a ver. Mira, Matías, marcho. Marcho. Déjame que te quede yo el carro. Que no, que me da vergüenza, que marcho. Marcela, que te vas a hacer daño en el tobillo. Marcela.